Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados hoy a este evento de Microsoft. Me voy a presentar, mi nombre es Diana Carolina Vázquez, actualmente soy ingeniera de proyectos, especialista en la parte de virtualización con tecnología Microsoft, y pues los invito muy cordialmente a que se conecten a mi blog. Está ahí la URL, y me visiten, yo tengo ahí varios posts de virtualización bien interesantes para las personas que están empezando a probar estas tecnologías de Microsoft, que pues son recientes, entonces los invito muy cordialmente. Lo que vamos a ver el día de hoy, y como se llama el evento, es cómo construir un escenario de pruebas con Windows Server 2008 R2, principalmente con una herramienta que se llama Hyper-V, es un rol de Windows Server. Entonces, pues vamos a empezar. Los objetivos de la sesión son analizar por qué los ambientes de prueba son tan importantes en una infraestructura. Eso es algo que las empresas realmente hoy en día son contaditas con la mano, empresas que tienen un ambiente de prueba en su infraestructura. Después de saber por qué son tan importantes, pues vamos a poder tener la capacidad de crear ese ambiente, por lo menos un ambiente de pruebas básico. Y pues, únicamente también con los ambientes de prueba funcionando, vamos a poder no solo probar los desarrollos in-house en sus empresas, sino que también se van a poder probar la mayoría de productos Microsoft cuando, digamos, ustedes tienen un proyecto, quieren implementar un producto de Microsoft, pues lo quieren probar primero a ver cómo les funciona. Entonces, vamos a poder hacerlo a través de estos ambientes de prueba. Realmente es bien complejo pensar en cómo empezar a construir el ambiente de pruebas, ¿sí? Primero tenemos que definir cómo lo vamos a construir. Y dentro de esa definición de cómo lo vamos a construir, pues está la infraestructura. ¿Qué infraestructura tengo yo actualmente en producción? Y qué de esa infraestructura voy a poder tomar para crear un ambiente de pruebas que debe ser totalmente aislado, con un redireccionamiento IP distinto al de producción para que no vaya a tener problemas cuando esté probando algo. Entonces, todos estos elementos debemos definirlos previamente antes de comenzar a construir nuestro ambiente. La configuración del hardware, ¿sí? Y seguramente vamos a pensar en cómo tengo yo mi infraestructura actualmente, si todo lo tengo físico. Si ya empecé a virtualizar, vamos a ver que es mucho más fácil crear un ambiente de pruebas si yo ya estoy virtualizando. El KMS, que es, digamos, el conjunto de herramientas que voy a utilizar para transmitir esas pruebas que yo voy a hacer a las personas interesadas en el tema. Entonces, yo estoy probando una virtualización de escritorios, una virtualización de perfiles y quiero saber el rendimiento. Yo tomo unos reportes, pero tengo que saber cómo le voy a transmitir ese mensaje a las personas interesadas en ese proyecto. Para decirles, sí, vamos bien, sí funciona, le hice prueba de carga y sí funcionó. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa muy importante es la parte de Terminal Services Licensing, que, digamos que al principio, si yo creo un ambiente de pruebas que me va a durar menos de tres meses, pues con el tiempo que me da Microsoft de Terminal de prueba, pues lo voy a poder hacer. Si el ambiente de pruebas va a durar más que desde ese tiempo, pues tengo que considerar el licenciamiento de Terminal, las CAL de Terminal que tengo que utilizar. Vamos a ver ahorita a profundidad cómo construir el ambiente con la herramienta de Hyper-V, con el rol de Hyper-V, que es la herramienta de virtualización de Microsoft, que me va a permitir, y se van a dar cuenta que es mucho más fácil, si estoy virtualizando, crear ese ambiente de pruebas. Tenemos tres productos importantísimos que son de la parte de administración de Microsoft, que se llaman System Center Virtual Machine Manager y System Center Operation Manager y System Center Configuration Manager. Estos tres productos me van a facilitar a mí muchísimo el tener ese ambiente de pruebas. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver una demostración sobre eso. ¿Por qué? Porque, pues primero, Virtual Machine Manager me va a permitir administrar ese ambiente de pruebas y van a ver que gracias a una herramienta que tiene este producto, vamos a poder crear ambientes de pruebas para nuestros grupos de desarrolladores independientes y que ellos mismos manejen sus ambientes de pruebas. Con Operation Manager voy a poder hacer un reporte, voy a poder tomar, digamos que, históricos de esos ambientes de prueba, porque yo estoy tomando una prueba, yo estoy haciendo una prueba de carga, pero tengo que tener un histórico para poder hacer un análisis de si se está comportando bien o si se está comportando mal y por qué. Otro producto, System Center Configuration Manager, me sirve prácticamente para la configuración de la infraestructura, si es física, o si también es a nivel virtual, también lo puedo hacer, hacer un despliegue mucho más rápido. Y vamos a, pues yo no soy muy buena en la parte de desarrollo, pero Visual Studio 2008-2010 me ha permitido hacer, crear cargas, pruebas de carga sobre algunas cosas. Entonces vamos a ver al final cómo poner todo junto en nuestro entorno de pruebas. Listo, entonces, vamos por acá. Listo, vamos a, primero, importantísimo, cómo vamos a definir, o sea, definir cómo se va a construir el ambiente de pruebas. Entonces, ¿qué con infraestructura voy a utilizar? Voy a utilizar infraestructura física, o sea, máquinas físicas, o me voy a ir por un ambiente virtualizado. Entonces, recomendación, que sea virtualizado, ¿sí? Ahí, Microsoft nos ofrece Hyper-V Server 2008-R2, que es un producto totalmente gratuito que puedo descargar de la red. Y si no tengo, pues no tengo temas de licenciamiento con Windows, y si lo único que voy a hacer es un ambiente de pruebas, pues podría comenzar por ese lado. Podría comenzar a descargar el hipervisor, tener simplemente una máquina, digamos que medio potente, para poder crear un ambiente de pruebas. Entonces yo me iría siempre por el lado del virtual. ¿Por qué? Porque además de eso, yo voy a poder coger esas máquinas, moverlas de un lado al otro mucho más fácil. Recuerden que una máquina virtual es prácticamente un archivo. Me lo puedo llevar a cualquier lado. Y algo que no me pasa con el ambiente físico. Con el ambiente físico, pues me toca volver a instalar todo de ceros, y pues eso es un poquito más demorado. En la parte virtual, vamos a tener un poquito más de agilidad en ese sentido. ¿Tipo de almacenamiento que voy a utilizar? Pues eso depende de la infraestructura que yo tenga en producción. Porque si en producción yo tengo una SAN, y puedo reservar una parte de esa SAN para poder llevármela para el ambiente de pruebas, pues lo puedo hacer. Si no, pues entonces el local. Ahí sí me lo he dicho. Depende de lo que yo tenga en el momento con lo que cuente para hacer el ambiente de pruebas. Listo. Entonces, como nos vamos a ir por una infraestructura virtual, porque realmente este es el tema de hoy, poder construir un escenario de pruebas en un ambiente virtual, pues necesitamos escoger la tecnología de virtualización. Nuestra tecnología de virtualización es Hyper-V, ya sea por medio de Windows Server 2008 R2, que es un rol, o el producto gratuito que se llama Hyper-V Server 2008 R2. Tenemos por otro lado dos productos fundamentales que se llaman System Center Virtual Machine Manager y System Center Operation Manager para que ese ambiente de pruebas sea completo. Entonces vamos a ver que a través de Virtual Machine Manager voy a tener una estrategia mucho más óptima de creación de esas máquinas virtuales porque incluso puedo tener las máquinas ya creadas por medio de un template y en cinco minutos tener la máquina de pruebas lista para empezar a trabajar. ¿Qué pasaría si yo tuviese un ambiente físico? Me toca instalar la máquina y si yo ya tengo una imagen, pues igual me toca personalizarla, pero entonces me voy a demorar mucho más tiempo. Y System Center Operation Manager para toda la parte de monitoreo de esas pruebas que yo estoy haciendo. Entonces estoy haciendo una prueba de carga o estoy haciendo una prueba de conexión, de conectividad, Operation Manager me va a guardar un histórico de eso y después yo voy a poder analizar por medio de reportes cómo se está comportando eso que estoy probando. Entonces recuerden de hacer un análisis de esos resultados. Entonces vamos a tener dos sabores de Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Hyper-V, rol de Windows Server, o sea es un sistema operativo completo al cual voy a dedicar a la virtualización, entonces solo voy a activar el rol de Hyper-V y voy a dedicar el resto de la máquina física no a ese sistema operativo, sino a las mismas máquinas virtuales que van a ser containers totalmente independientes. O voy a tener Hyper-V Server 2008 R2, que lo repito es un producto gratuito, lo podemos descargar de la página de Microsoft y podemos empezar a construir nuestro ambiente de pruebas sin necesidad de estar costeando licenciamiento. Además de eso recuerden que yo puedo descargar por ejemplo el trial de Windows Server de 180 días, y tengo pues tengo 180 días ahí para hacer mis pruebas, que es bastante tiempo me parece a mí. Listo, entonces requerimientos de Hyper-V o como producto independiente, necesitamos una arquitectura de 64 bits, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué limitantes teníamos con la arquitectura de 32 bits? Pues la RAM, realmente no nos dejaba tener una capacidad de RAM mucho mayor a, no sé, a 32 gigas. En este momento estamos hablando de que en una arquitectura de 64 bits voy a poder tener hasta 2 teras de RAM en un servidor físico, eso quiere decir que voy a poder tener muchísimas máquinas virtuales funcionando sobre una sola máquina física. Eso pues, tanto para el ambiente de producción como para el ambiente de pruebas, resulta buenísimo en ahorro de costes, de energía, de espacio en el datacenter, voy a producir espacio en el datacenter, y pues para enfocar nuestro ambiente de pruebas, pues voy a tener en un solo servidor, voy a poder crearme un ambiente de pruebas bien completo, sin tener que poner 5 servidores físicos. Voy a poner solo uno, y voy a tener un ambiente bien completo. La virtualización asistida por hardware, y esto es más que todo para la parte del procesador, digamos que el procesador sea de tecnología, si es Intel, sea BT, o si es AMD, que sea AMD-B. ¿Esto por qué? Porque a nivel de arquitectura de Hyper-V, y ya hablando ya de la parte técnica de Hyper-V, pues él necesita tener ese procesador dedicado a las máquinas virtuales. Necesitamos activar en la BIOS, y esto es bien importante porque yo he escuchado a varios clientes que no, que Hyper-V no me funcionó, y casi siempre es porque no le activan el DEP en la BIOS. O le activan el DEP y no apagan y inician la máquina, sino que simplemente la reinicio. Entonces, para que el equipo tome el cambio, toca apagar y encender. Y en la parte de software, pues estamos hablando de Hyper-V, ya sea como rol de Windows Server, o como producto gratuito Microsoft Hyper-V Server. Entonces tenemos, en las tres ediciones de Windows Server, tenemos el Hyper-V, ya sea estándar, enterprise o data center. Aquí les voy a aclarar algo bien importante, y es que a nivel de licenciamiento, y también para sus ambientes de producción, tenemos ahí un ahorro bien interesante. Si yo instalo un Windows Server 2008 R2 estándar, voy a tener una licencia adicional de Windows Server para una máquina virtual. Si instalo un enterprise, y lo dedico a Hyper-V, voy a tener cuatro licencias para cuatro máquinas virtuales. Y si instalo data center, pues voy a tener infinitas licencias para infinitas máquinas virtuales. Esto pues, lo infinito no da, es lo que nos da la parte física del servidor donde instalamos la licencia. Entonces ahí, el dato para la parte de producción. Listo. La parte de Hyper-V networking es bien, bien, bien interesante y bien importante cuando voy a armar un ambiente, porque ni me puedo estar confundiendo en cómo es que funciona la red de Hyper-V. Entonces tenemos por un lado la partición padre, o sea, la máquina física, y tenemos por otro lado las máquinas virtuales. En la partición padre, o sea, la máquina física donde instaló el Hyper-V Server o Windows Server 2008 R2, tenemos tres tipos de redes que podemos crear. Tenemos las redes externas, las redes internas y las redes privadas. Entonces, cada una de estas redes, pues cumple con alguna necesidad que yo tenga muy puntual. Entonces las redes externas están limitadas por el número de links físicas que tenga el servidor, y es porque toda red que yo crea externa es para que las máquinas virtuales se comuniquen hacia el exterior, o sea, con toda la red que yo tenga hacia afuera. Las redes internas es comunicación de la máquina virtual con la máquina física, entonces solo se van a ver ellas dos. Y las redes privadas, que son las que nos aplican en la parte de nuestros ambientes de prueba, son, es una red que yo creo y solo mis máquinas, solo las máquinas virtuales se van a ver, ni siquiera se van a ver con la física. Entonces, ¿esto por qué es tan importante esta red privada? Porque si yo estoy haciendo un entorno de pruebas donde estoy colocando un DHCP, donde estoy colocando un dominio distinto a mi dominio de producción, pues lógicamente que yo no voy a creer que eso tenga algún replay hacia mi red externa. Entonces podría incluso hasta colocar un direccionamiento IP totalmente distinto para que no se vea, y más encima estoy también asegurándome que es una red privada y de que nunca se van a chocar. Eso más que todo para la parte de HCP, que es un problema cuando, no sé si ustedes saben que cuando yo coloco dos de HCP dentro de una misma red, pues ellos van a empezar a disputarse la entrega de IPs, y pues eso resulta desastroso para una red, ese tipo de cosas. Vamos a soportar, como Hyper-V solo soporta Nix Ethernet, o sea, no hay las Nix wireless, y soporta la parte de las VLANs, que también si yo me estoy creando tres, cuatro ambientes de pruebas separados, pues entonces puedo tener el mismo direccionamiento IP, pero lo puedo dividir en VLANs, para que no se vean y no interfieran el uno con el otro. Por la parte de la máquina virtual, la máquina virtual, hoy en día las máquinas virtuales de Hyper-V tienen algo que se llaman los dispositivos sintéticos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con los drivers de las máquinas virtuales? Antes, cuando utilizábamos Virtual PC, teníamos una emulación de los dispositivos físicos. ¿Qué pasaba con esto? Pues que realmente la máquina virtual vivía atada a un dispositivo físico de la máquina donde fue creada. Entonces yo me la iba a llevar a otro lado, tenía problemas de drivers, y realmente eso no es óptimo en una mente de virtualización. ¿Cuál fue la idea con Hyper-V? Y se independizó totalmente la máquina virtual de la máquina física y se crearon unos dispositivos sintéticos propios de la máquina virtual. Quiere decir que si yo me llevo la máquina virtual hacia otro lado, pues ella no va a sufrir por problemas de drivers ni estatada a ninguna máquina física, sino que yo la voy a poder mover libremente en un entorno de virtualización. Entonces la NIC de la máquina virtual es sintética también, pero para casos de alto performance, de red tenemos una NIC legacy que sí es una NIC emulada, pero es una NIC emulada ya dicha, o sea es una Intel 2140. Esa es la NIC emulada. Tiene mejor performance, está recomendada para ambientes, por ejemplo si yo estoy virtualizando un SQL Server, le pondríamos una NIC legacy para que funcione de mejor forma. Me va a soportar hasta 12 NICs la máquina virtual, 8 sintéticas, 4 legacy. Me soporta hasta 10 gigas de velocidad, quiere decir que en una red no va a ser las tarjetas de la máquina virtual las que van a entrar en lentitud, y pues soporta toda la parte de bilancio también, muy importante para los ambientes de prueba. Entonces lo veíamos acá gráficamente, vemos la parte de la partición padre, en donde tenemos su tarjeta de red, y ahí cabe aclarar algo bien interesante. Microsoft recomienda que nosotros dediquemos una tarjeta de red de la máquina física a la parte de la gestión, y una que se dedica a la parte de las máquinas virtuales, no solo una, a las máquinas virtuales podemos dedicarle muchas más tarjetas de red, y eso depende del número de máquinas virtuales que tengamos. Si tengo 50 máquinas virtuales, y todas están saliendo por una tarjeta de red, pues voy a tener problemas de lentitud de red, mis máquinas virtuales no van a estar trabajando de forma óptima, entonces tengo que, acorde al número de máquinas virtuales, pues tener un buen número de tarjetas de red. ¿Listo? Para nuestro ambiente virtual, pues nuestro ambiente de prueba, perdón, realmente si yo estoy haciendo una prueba de conectividad, pues entonces hagámosla como sería en producción, entonces pongamos varias tarjetas de red. Si no estoy haciendo pruebas de conectividad y estoy haciendo una prueba interna de carga, de otro tipo de cosas, de rendimiento de la máquina, pues no importaría que fuera una sola tarjeta de red la que estuviera haciendo todo este trabajo. Listo, seguimos por acá, tenemos, esto ya es nuestra configuración a nivel de, de, de las tarjetas, ¿sí? Como vemos al fondo, al fondo este es uno de los pasos cuando estoy activando el rol de Hyper-V, y me va a preguntar, bueno, cuántas tarjetas voy a ir a ir a la red, cuántas tarjetas de red tengo, cuántas voy a dedicar a las máquinas virtuales, o sea, las voy a convertir en virtual switches, y por el lado de las máquinas virtuales, pues tengo una que cuando la, digamos que cuando la voy a utilizar para Hyper-V, se va a convertir en un virtual switch, y esto es algo que, que mucha gente ve y dice, uy, vi esto porque se desactivó todo y dejó solo activado el protocolo, de Microsoft Virtual Switch. Pues simplemente es porque así trabaja Hyper-V, eso es lo que hace. Y por el lado de la máquina virtual, pues tenemos su tarjeta de red común y corriente, y la tarjeta de red de la máquina física, que se recomienda para la gestión dedicada. Listo, entonces otro producto que nos va a servir de mucho, en nuestro ambiente de prueba, es System Center Virtual Machine Management. Es un producto que me ayuda a hacer una gestión de toda la parte virtual, y pues si yo voy a tener un ambiente de pruebas, que mejor que tener un administrador centralizado de esa parte virtual. Este producto de Microsoft no solo me sirve para centralizar la administración, sino que voy a poder hacer por medio de conversiones de física virtual, digamos, y esto aplica mucho para el ambiente de prueba, porque digamos que yo quiero ver por qué, no sé, la solución de términos no me está funcionando. Estoy publicando aplicaciones y los usuarios no se están conectando como debe ser. Para no tener yo que ponerme a instalar todo de ceros, todo un ambiente de términos de ceros, pues simplemente yo cogería esas máquinas físicas que ya tengo ya funcionando, y hago una conversión de físico a virtual, ya tengo un ambiente aislado, simplemente es cambiar el direccionamiento IP, y comienzo a hacer pruebas de carga. Mucho más rápido que ponerme a instalar todo de ceros. También puedo hacer conversiones de virtual a virtual, y estoy hablando pues de las máquinas de VMware. System Center Virtual Machine Manager tiene la propiedad de poder administrar también máquinas de VMware. Entonces voy a, en dado momento, que si yo tengo un ambiente virtual con VMware y quiero pasarme totalmente a Hyper-V, pues voy a poder pasar todas esas máquinas a Hyper-V sin problema. Tenemos la biblioteca virtual, y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque por medio de Virtual Machine Manager yo voy a poder hacer una centralización de los recursos que yo utilizo dentro de mi organización. Y más si yo ya estoy teniendo un ambiente virtualizado. Entonces todos esos punto visos de instalaciones y todos esos archivos que yo corro para cuando estoy instalando una máquina de ceros, los voy a poder centralizar en una librería y más encima voy a poder tener una distribución geográfica de esa parte. Si yo voy a poder tener librerías distribuidas geográficamente, digamos si yo tengo varias sedes dentro del país, Bogotá, Medellín, Cali, voy a poder tener allá una librería local, pero la gestiono desde Bogotá. Esto es bien interesante porque, imagínense yo que hago pasando un ISO de 3.5 gigas de Bogotá hasta Medellín por la LAN, por la WAN, perdón. Pues eso no... Primero, me voy a demorar todo un día pasándolo y segundo, pues puedo impactar a las personas que se están conectando y que están trabajando. Entonces, qué mejor que poder tener una librería distribuida geográficamente que cuando yo necesite instalar cualquier cosa en Cali, pues lo puedo hacer desde Bogotá y sé que los recursos los tengo localmente en Cali. Entonces, no tengo que pasar nada por la LAN. Otra cosa bien interesante de esa biblioteca, de esa librería, es que voy a poder armar templates de máquinas virtuales. Entonces, supongamos yo tengo... Estoy programando... Volvemos al ejemplo de Terminal. Tengo una granja de Terminal. Estoy probando cómo está la... Voy a hacer una prueba de carga sobre conexión hacia esa granja. Entonces, yo podría tener en una librería un template de esas máquinas, ¿sí? Y volver a armar un ambiente virtual de prueba sin necesidad de tener que instalar todo de ceros otra vez. Ahí eso se aplica mucho para eso. Esa agilidad en poder hacer las cosas. Porque a veces uno dice, bueno, voy a hacer pruebas, pero es que tengo que instalar todo de ceros, pero es que tengo que hacer esto. Y cuánto me demoro haciendo todo eso? Un mes. Y la prueba dura una semana. Entonces, pues, hombre, hay que tomar siempre la vida fácil y gracias a la virtualización pues tenemos todas estas cosas muy rápido. Vamos a poder delegar la administración. Esto es más que todo para la parte de producción. Podemos hacer auditorías de... Autorías de templates y clonación de máquinas virtuales. Esto también nos lo permite hacer Virtual Machine Manager. Y se integra con el Fileover Clustering, que es la parte de alta disponibilidad. Esto es más que todo para producción. En pruebas no se utiliza mucho tener un ambiente de alta disponibilidad. Son ambientes que... que... que son virtuales. Bueno. Les voy a mostrar acá en la demo. Vamos a ver una cosa bien interesante y es... Vamos a ver si nos está funcionando. Yo tengo por acá un Virtual Machine Manager instalado. Lo tengo recién instaladito porque lo preparé preciso para esta demostración. Y resulta que Virtual Machine Manager tiene... Si se dan cuenta es una consola muy sencilla donde yo... Se supone que acá están los hosts físicos. Y se supone que acá voy a poder visualizar las máquinas virtuales. Acá está la parte de las librerías. Él viene con... con dos discos por defecto. Son uno pequeño y uno large para crear máquinas virtuales mucho más rápido. Yo si yo le doy clic derecho yo puedo crear... A partir de ese VHD puedo crear una máquina virtual sin problema. Pero antes de esto yo les quería mostrar a Hyper-V. Les voy a mostrar Hyper-V desde mi máquina. Yo tengo acá instalado un Windows Server 2008 R2 Enterprise. Precisamente porque a mí me gusta estar haciendo pruebas de cosas. Entonces pues lo tengo instalado. y realmente Hyper-V como lo tengo yo es un rol de Windows Server. Entonces vemos aquí se abre la consola. Realmente tengo varias cosas acá entonces por eso está así lento. Pero vamos a ver por acá en la parte de roles para los que no los que no conocen Windows Server 2008 R2 o llevan muy poco tiempo conociéndolo. Esto es una gran mejora este Server Manager. Es una consola unificada donde puedo ver modificar prácticamente todo lo que está pasando a mi servidor. Para el administrador es una herramienta fundamental porque desde acá puede hacer todas las cosas. O sea, puede instalar roles puede instalar características ver la parte de diagnósticos la configuración el storage todo lo puede hacer desde acá. Entonces realmente lo que yo hice fue acá en adicionar roles pues simplemente adicioné Hyper-V. Cuando ustedes adicionen el rol de Hyper-V como lo están viendo acá él les va a pedir un reinicio de la máquina. Ese reinicio ¿qué está haciendo él? Él está haciendo por debajo está instalando el hipervisor y está haciendo una serie de cambios entonces ese demor es uno de los reinicios más demorados de Windows Server en cuanto a instalación de errores. Ya después de tener instalado Hyper-V pues simplemente voy a tener esta consola que se llama Hyper-V Manager. Y si se dan cuenta es una consola bien sencilla de manejar acá tengo mis servidores virtuales voy a poder conectarme a cualquier otro servidor que yo tenga en mi red con Hyper-V simplemente le pongo acá el nombre y me conecto. ¿Qué tengo yo acá? Tengo mis máquinas virtuales si se dan cuenta son varias porque aquí tengo varios ambientes de producción incluso está un controlador dominio que en este momento está funcionando y la máquina donde tengo instalado el Virtual Machine Manager. Qué interesante tiene esto tiene toda la parte de las redes virtuales de las que hablábamos ahorita que son tan importantes de entender los tres tipos externos en Internet privado tengo un internal para comunicarme únicamente con la máquina física y tengo un externo para que mis máquinas virtuales salgan y podría en cualquier momento crearme una red privada sin ningún problema y le ponemos ahí un nombre de VH significativo y ya tenemos ahí una red privada para que mis máquinas se conecten. ¿Cómo se conecta una máquina virtual a la red? Pues simplemente acá en los settings en la parte de su tarjeta de red esta le tengo una tarjeta de red legacy entonces voy a poder decirle mire conéctese a la red privada que acabé de crear entonces si se dan cuenta es muy sencillo de manejar si quieren saber más de Hyper-V de cero o sea cómo se instala cómo creo yo una máquina virtual qué consideraciones tengo que tener los invito muy cordialmente a que ingresen a mi blog yo tengo ahí un post estoy haciendo una serie de post ahorita por cuestiones de trabajo pues estoy como enredadita y no he vuelto a publicar pero la idea es que sigamos hablando sobre Hyper-V básico para poder así pasar a otros productos como Virtual Machine Manager o como Operation Manager ¿listo? entonces básicamente esta es la consola de Hyper-V es muy amigable muy sencilla de manejar y nos vamos a devolver acá a nuestro Virtual Machine Manager del cual les voy a mostrar algo que es bien interesante para los ambientes de desarrollo dentro de las empresas ¿qué pasa con la parte de desarrolladores en las empresas? resulta que ellos necesitan o tienen unos requerimientos de máquina especiales ¿qué pasa cuando yo tengo cuando mi ambiente es totalmente físico? pues a mí me toca adecuar o buscar máquinas cuando a mí me llama un desarrollador a decirme es que necesito una máquina con dos gigas de RAM con tanto disco con tal sistema operativo instalado o me toca mandar a alguien vaya y busque una máquina que esté por ahí desocupada que soporte el sistema operativo que necesite el desarrollador y que lo instale y téngaselo listo ¿eso cuánto se puede demorar? se puede demorar de una semana a un mes dependiendo de cuántas tareas tenga el administrador de la infraestructura le vamos a quitar una carga a ese administrador de la infraestructura primero si virtualizamos si tenemos un ambiente virtualizado si nos vamos hacia la parte de actualización vamos a poder tener algo que se llama el self-service portal de System Center Virtual Machine Manager el cual el administrador lo único que va a tener que hacer es crear unos templates de máquinas virtuales y tenerlos listos a los usuarios a los desarrolladores y decirles cuando usted ya cuando usted necesite una máquina ya no me llame a mí o no me mande un correo sino simplemente entre a este portal y por medio de los templates forme sus máquinas haga sus máquinas como quiera conéctelas a la red que usted quiera y arme su ambiente de desarrollo pruebe y simplemente resultados ¿listo? entonces esto es algo que va muy de la mano con los ambientes de pruebas porque voy a poder independizar al administrador de la de la formación de ese ambiente sino que simplemente dejo allá que los que estén desarrollando y probando nuevas cosas pues lo hago entonces acá simplemente voy a mostrarles cómo es el ambiente acá adentro vamos a entrar con mi password vamos a darle un logón acá que no lo recuerda y vamos a entrar a el portal de autoprovisionamiento que ahorita en este momento hay un release candidate del self-service portal 2.0 que va más enfocada hacia la parte de cloud computing ¿sí? con toda esta ola de la nube ¿sí? entonces el hecho de poder un administrador delegar la parte de infraestructura pues de o sea digamos que ahí van a haber varias cosas pero pues de pronto más adelante vamos a poder tener la oportunidad de hablar de ese tipo de cosas entonces si se van en este momento acá el portal de autoprovisionamiento va a tener una lista de acá las librerías como les dije tengo recién instalado el virtual machine manager no tengo ninguna ningún template por acá listo pero la idea sería que cuando el usuario ingrese acá en la librería tuviese una lista de templates dependiendo de lo que yo le muestre y acá va a poder ver las máquinas que tienen en este momento funcionando incluso les va a poder gestionar desde acá mismo porque se va a poder conectar a ellas remotamente y entonces va a ser bien fácil para ellos simplemente entrar a este portal y desde ahí gestionar su entorno de pruebas para la parte de librería lo único que tenemos que hacer es poder crearme acá un template y mostrárselo al usuario ¿cómo lo hacemos? simplemente acá en administración vamos a crear un nuevo rol de usuario entonces digamos que desarrolladores uno entonces ese es el grupo que lo voy a crear si voy a adicionar digamos que me adiciono a mí que no tengo más usuarios listo pero entonces acá viene algo bien interesante acá voy a tener una lista de hosts y lógicamente que yo no le voy a poner ningún host de producción yo le voy a tener que poner los hosts que tenga dedicados a la parte de desarrollo pruebas de desarrollo y más encima voy a poder negarle acciones sobre las máquinas virtuales entonces yo no quiero que las pueda pagar si no quiero que les pueda hacer shutdown o sea no quiero que haga stop ni shutdown cualquier cosa que no quiero que la remueva tampoco entonces va a poder tener ese tipo de cosas acá pues toda la parte de los templates que yo le pueda poner al usuario cuando quiero que se conecte y cree máquinas virtuales acá ya tenemos un servidor de librería que él es el mismo entonces puedo decirle oiga en esa librería puede guardar y listo ya tenemos un rol para el self-service portal entonces ahí cuando el usuario entre pues va a ver lo que yo le estoy indicando y va a hacer lo que yo le estoy indicando entonces el administrador va a tener un control sobre ese ambiente de pruebas o sea digamos que se va a quitar de encima el hecho de tener que estar creando máquinas o instalando máquinas pero pues va a poder tener control sobre eso listo entonces esa es la parte de 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 System Center Virtual Machine Manager otra parte bien importante para nuestro es bueno yo ya tengo creado mi escenario de pruebas con Hyper-V con Virtual Machine Manager ya lo estoy administrando ya tengo varios templates ya le puedo decir a mis desarrolladores entre y haga tal cosa pero ¿qué pasa cuando yo hago cuando yo hago esas pruebas? seguramente los desarrolladores van a decir oiga pero ¿cómo hago para tener un histórico de cómo fue la conectividad? si se cayeron las conexiones hasta ¿cuántos me aguantó? ¿cuántos usuarios conectados aguantó? todo esto que es fundamental en las pruebas que yo estoy haciendo porque es el resultado y es lo que yo quiero obtener porque eso se va a traducir en un si implementemos la solución o no no la implementemos eso nos lo va a traer una herramienta que se llama System Center Operation Manager esto si nos vamos por el lado de producción como tal pues me va a hacer un monitoreo proactivo de toda mi plataforma de toda mi infraestructura si me voy por el lado de pruebas pues voy a poder tener todos estos reportes sobre digamos que el uso de las pruebas que hice entonces realmente esta herramienta es bien necesaria para poder hacer un monitoreo sobre eso ¿cómo trabaja Operation Manager? es una herramienta que trabaja por medio de Management Packs esos Management Packs son paquetes donde tengo las mejores prácticas de los productos y el manual del producto como tal lo que hace es un filtro y me dice oiga usted tiene instalado un File Server pero dentro de las buenas prácticas está que el File Server tenga no sé la conectividad de red sea de tanto por ciento y realmente no lo tengo entonces él me va a botar una alarma o usted tiene un File Server y las buenas prácticas dice que el disco tiene que estar al ochenta por ciento está al noventa entonces eso es otra alerta eso todo eso lo traduce Operation Manager en alertas que voy a poder redireccionar hacia los administradores y después de eso voy a poder tener un digamos que una solución proactiva al problema o sea antes de que suceda porque muy o sea las infraestructuras hoy en día hay muchas que son reactivas se cayó el correo y entonces ahí fue donde se dieron cuenta que las bases de datos del correo se llenaron pero si tuvieran una herramienta como esta se hubiesen dado cuenta dos días antes que las bases de datos estaban por llenarse y que necesitaban hacer depuración de esas bases de datos o agrandarlas o moverlas o hacerles un backup entonces todo esto me ayuda hacia eso más encima tengo interoperabilidad y con HPOB con Tivoli con Unicenter que son herramientas también de la parte de monitoreo de otros fabricantes y también tenemos la posibilidad de hacer monitoreo proactivo también sobre Linux Unix o Oracle y un poco de cosas más más allá herramienta bien importante reportes de este tipo reportes que me van a dejar ver cómo se está comportando las pruebas que yo estoy haciendo entonces tengo por ejemplo performance de disco capacidad de disco utilización de memoria y pues ya lo que quiero es analizar todo esto porque recuerden que las herramientas nos dan a nosotros una información y el ingeniero aparte el ingeniero siempre tiene que estar ahí porque tiene que analizar todos esos reportes que tenga si esos reportes no se analizan solos entonces el ingeniero siempre tiene que estar ahí para analizarlos y eso entonces ya para para finalizar tenemos cómo ponemos todo esto junto entonces tenemos que primero pensar en cómo vamos a configurar cómo vamos a tener nuestro ambiente de pruebas configuración de hardware instalación de sistemas operativos para requisitos tenemos que tener una herramienta como system center virtual machine manager para esa para esa base y para esa administración una herramienta como system center operation manager para hacer toda esa parte de reportes un configuration manager y de este no alcanzamos a hablar pero realmente para lo que nos sirve esta herramienta es para poder hacer todo el manejo de actualizaciones y deployment de imágenes a nivel físico no sé no sé si ustedes han escuchado hablar sobre WDS windows deployment services para poder hacer instalaciones remotamente mandando una imagen y que el usuario no tenga que hacer absolutamente nada o sea no tenga no haga toques del teclado sino simplemente yo le mando una imagen con todo lo que necesite instalado para eso nos sirve configuration manager y después de eso pues vamos a poder tener un deploy test y repeat de toda la parte que yo quiero hacer testing tanto de software como de como de a nivel de red de las soluciones de Microsoft entonces próximos pasos para recomendadísimo comenzar a pensar en la virtualización como una solución a la mayoría de de problemas que tengo yo en la infraestructura si voy a poder tener una administración mucho más centralizada ya se dieron cuenta si eso es nada más para la parte de pruebas como será para un ambiente de producción seguir asistiendo a estos webcasts y realizar laboratorios virtuales que hay muchísimos dentro de de TECNEP leer documentos técnicos participar en foros y aprender más en el sitio de TECNEP ahí encontramos documentación de absolutamente todos los productos de Microsoft cuando los queramos instalar tenemos paso a paso de instalaciones si no pues nos vamos a la parte de los blogs recomendadísimo el blog de David Servigon que es de virtualización también entonces recomendarísimo y por acá tengo unos links de interés en donde pues los invito muy cordialmente a conocer más sobre la virtualización a conocer más sobre la parte de System Center porque hay otros dos productos de System Center de los que no hablamos si yo quiero ya empezar a hacer virtualización en producción pues utilizar una herramienta que se llama Map para hacer un assessment de mi infraestructura al inicio veíamos unos links del MBA iniciar carreras ya hay una carrera de virtualización allá en el MBA también hay carreras de Windows Server de SQL de todos los productos de Microsoft y pues asistir parcialmente remotamente a los workshops los workshops son unos eventos que hace Microsoft los martes y los jueves de 6 a 9 de la noche en donde se habla puntualmente de productos Microsoft los martes se habla de la parte de desarrollo los jueves se habla de la parte de infraestructura entonces ahí está el link y cortalmente los invito para que sigan conectados con la parte de productos Microsoft de antemano muchísimas gracias por su asistencia y espero que haya sido de gran ayuda toda esta información que quise compartir hoy con ustedes entonces muchas gracias y en una próxima oportunidad nos veremos en otro webcast muchas gracias gracias